Hola a todos y bienvenidos un día más al canal, hoy os traigo un nuevo vídeo y en este caso os voy a enseñar que llevo en mi bolsa para la playa, bueno para la piscina, pero en este caso para la playa que es a lo que más suelo ir en verano y más ahora que ya no vivo en casa de mis padres y no tengo la piscina ahí a mano así que nada, espero que os guste mucho, creo que es un vídeo muy interesante que podéis encontrar cosillas a lo mejor que os puedan interesar nada, recordaros que también tengo otro canal de vlogs donde podéis vernos tres veces a la semana subo vídeos lunes, miércoles y viernes a las 5 de la tarde y ahí podéis ver más aventuras de Marcos, Chico y yo y nada, que si os gusta el vídeo no os olvidéis de darle a like y de suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo que van a haber vídeos muy chulos, muy veranígos y nada, que no enrollo más y empezamos bueno, esta no es mi mochila, mi bolsa de la playa oficial porque yo tengo una que me compré súper chula el año pasado, el anterior en Zara, pero la tengo en casa de mis padres y todavía no he ido a por ella siempre que voy se me olvida cogerla, así que esta es la que estoy utilizando de momento que esta es pues de propaganda de los que te regalan pero bueno, es muy chula, la verdad, los colores que tienen también son chulos y es muy grande que es lo que también me gusta porque a mí me gusta llenarla de cosas vale, a lo que ya he acabado de vaciarse el desagüe del aire acondicionado porque lo he tenido que apagar para que me escuchéis bien y asarme de calor bueno, pues lo primero que voy a ir sacando a ver lo primero que sale son unas gajitas de sol nunca voy a ir a la playa sin gafas de sol es cierto que yo una vez luego que estoy ahí tomando el sol no las llevo puestas pero sí que me gusta todo el tiempo mientras que como o cuando me llego o me voy llevar las gafas de sol y casi siempre las que llevo son estas, tengo muchas gafas de sol de hecho, tenéis mi colección de gafas de sol en este vídeo de aquí o por aquí no sé por dónde saldrá por si queréis golismear y casi siempre llevo las whitefares de Rayvan las clásicas porque bueno, la verdad que son unas gafas que pegan con todo y que son súper cómodas y casi siempre me llevo estas nada de gafitas malas, que ahí es cuando más nos da el sol entonces es cuando más tenemos que usar unas gafas buenas lo segundo que encuentro por aquí es un libro siempre me llevo un libro o una revista o las dos cosas porque bueno, pues cuando estoy ahí en las horas de más sol sí que es cierto que me es muy incómodo leer o mirar las revistas o el libro pero si me quedo hasta las 6, 7 de la tarde, ahí que está cayendo el solecito que ya corre la brisita y está súper a gusto pues sí que me gusta entretenerme con un libro o una revista y la verdad que eso está súper bien yo ahora mismo me estoy leyendo la magia de ser Sofía y luego mi revista favorita que me la compro todos los meses es La Glamour vale, sigo, sigo, sigo nunca puede faltar una botella de agua llevo esta que es más cómoda, más pequeñita es de vidrio y bueno, pues la verdad que me resulta muy cómoda para llevar y no llevarme una botella muy grande pero siempre, siempre, siempre llevo agua súper, súper importante hidratarse en verano todo el año, pero en verano más luego por supuesto llevo una mega toalla yo no llevo toalla típica de la playa para tumbarme sino que llevamos siempre estas típicos, no sé sábanas mantas enormes bueno, no la voy a ver aquí porque es enorme, pero bueno, que es súper grande y para que veáis un poco el estampado como es, bueno, tengo esta que es blanca y negra con dibujos así étnicos y luego tengo otra amarilla y negra que esta la tengo desde, la otra la tengo desde hace más tiempo que está en casa de mis padres, que es de cuando me apunté por primera vez a yoga y me la tuve que comprar y la verdad que es súper cómodo, es lo que llevamos siempre luego nos llevamos una toalla mediana para, a lo mejor si nos duchamos fuera de las duchas de la playa pues secamos un poco los pies y así rapidito pero para estar en la playa esto es comodísimo así que si no tenéis uno, os lo recomiendo un montón luego por supuesto siempre llevo un bikini de recambio porque no me gusta nada ir con el bikini húmedo cuando me vuelvo a casa si se me ha secado, pues genial pero si no siempre llevo un bikini de repuesto en una bolsita así de plástico y en este caso, bueno, pues tengo este que es de Surania que es un magua que me gusta un montón porque puedes hacerte los bikinis personalizados puedes elegir el tipo de la braguita, el tipo de la parte de arriba el color, el estampado, como lo quieres o sea, es súper súper guay y este año me he pedido este que es un poquito diferente, así rollo retro con aro en blanco, que además luego esto lo puedo combinar con cualquier parte de abajo y esta de limoncitos que me tiene súper súper enamorada ya lo he estrenado por supuesto así que en mi bolsa de la playa nunca puede faltar un bikini de recambio y luego lo más importante y lo que a mí me resulta más interesante y me gusta cotillear de lo que llevan los demás en la bolsa de la playa es el neceser yo llevo un neceser con un montón de productitos porque yo sé que soy una loca de las cremas y los productos pues más en verano que nuestra piel se castiga más el cabello se castiga más entonces llevo como mi kit de supervivencia para la playa en el neceser siempre llevo un protector solar para el rostro, para la cara que ahora mismo estoy utilizando este del arroz posé que es además anti brillos el de la bandita verde, porque hay diferentes banditas de colores según la textura pues este es anti brillos, entonces tiene un acabado mate que evita que luego sude, se brille la cara mucho ya en verano aunque yo tengo la piel mixta, que estamos sudando, hace mucho calor aquí vale, que hay mucha humedad pues me va súper súper bien y bueno, tengo esta que esta la voy a usar cuando es un poquito más morena porque es un 30 y a mí en la cara siempre me gusta un 50 ahora estoy mientras utilizando esta de Vichy que se llama Ideal Soleil Bronze es un factor de protección solar 50 es un gel fluido, la verdad que se absorbe muy bien no es transparente, es blanco, pero luego no queda nada de traza blanca y es un factor de protección muy alto y aparte tiene activos que aceleran el bronceado vale, por eso es de la gama esta Bronze no es que sea autobronceado, sino que lo va a hacer desactivar para que tú produzcas más melanina entonces ahora estoy utilizando esta de 50 que es más alta y además me ayuda a coger un poquito de color que a mí en la cara me cuesta bastante y cuando ya esté morenita y se me acabe pues me paso al del 30 porque chicas y chicos si me veis no os tiene que sobrar protector solar del año pasado ni este para el que viene o sea, si os sobra este año que mal, porque deberíamos gastar todo el bote en verano incluso comprar otro yo ya os digo que voy a gastar estos dos y aún seguro que me compré otro si te sobra, lo puedes gastar el resto de los meses aunque no sea verano septiembre, octubre, noviembre hasta que se te gaste porque otra cosa no deberíamos usar protector solar solamente en verano sino durante todo el año o sea, todo el año hay sol con menos incidencia pero hay sol y nuestra piel tiene memoria y luego todo esto cuando seamos mayores vendrán las manchas vendrán las arrugas vendrán problemas más graves entonces todo hay que prevenirlo y de hecho y esto es una cosa que me caló muy hondo cuando lo escuché el 80% del envejecimiento de la piel es el sol y que además si lo combinamos con la contaminación con el estrés con el ritmo de vida con el tabaco y el alcohol quien fume o beba pues se multiplica de manera brutal así que solamente con un solar con un protector solar durante todo el año ya estamos previendo el 80% del envejecimiento así que ojo de nada sirve luego que nos compremos cremitas para las arrugas si no nos hemos protegido del sol así que es súper importante todo el año y por supuestísimo bajo ningún concepto utilicéis el protector solar que os ha sobrado este año el verano que viene ni oséis el que os sobro el verano pasado este año porque los filtros solares ya no son igual de efectivos y no se están protegiendo del sol igual que por favor hago mucho hincapié en que compréis buenos protectores solares de farmacia los productos que llegan a una farmacia están mucho más testados que en cualquier otro sitio están mucho más controlados hay mucho más control más tolerancia más seguridad son sistemas mucho más equilibrados y eficaces y me fío mucho más yo desde luego no me compraría el protector solar en otro sitio pero bueno esto es una recomendación mía siempre llevaros una sombrilla utilizar gorro sombrero no estéis o las puntas protegeros con la máxima protección y sobre todo de nada vale que te compres un protector solar de 50 y te lo pongas una vez y ya no te lo reapliques más en todo el día porque es un error o sea te compres el filtro que te compres siempre hay que reaplicarlo cada dos horas o cada vez que nos bañemos siempre siempre no os olvidéis de zonas como el empeine las orejas el cuello la zona del contorno de ojos o sea zonas que siempre dejamos ahí al tuntún y luego otra cosa y ya me callo y dejo de ser pesada con esto pero es que de verdad que me me da rabia y se puede evitar vale porque se puede evitar entonces si podemos evitarlo siempre debemos hacer todo lo máximo que podamos siempre ponernos el protector solar en casa antes de irnos y desnudos o sea echaros por los sitios aunque vayáis a poneros el bañador o el bikini encima porque el bañador no cubre o sea no filtra toda la radiación solar filtra una parte pero el sol sigue incidiendo entonces estas zonas al final no nos hemos protegido del sol y las estamos exponiendo aunque no de manera tan directa como la piel que no tengo un bañador encima entonces siempre poneros el protector solar la primera vez en casa totalmente desnudos en todas las partes de vuestro cuerpo todas 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 no tejéis ninguna y luego cuando vais a la playa pues os los volvéis a reaplicar por favor hacerme caso este verano luego para el cuerpo estoy utilizando este agua solar de Vichy que es como un protector solar igual de toda la vida pero deja igual lo único que es en agua este es el de hidratación que lleva ácido hialurónico sí ácido hialurónico de origen natural para hidratar la piel y luego creo que hay otro antioxidante y otro que es para prolongar el bronceado entonces este es hay que agitarlo bien para mezclarlo no es aceitoso es agua hay que agitarlo bien es totalmente transparente y se puede utilizar tanto en el cuerpo como en la cara es súper transparente es que huele huele súper bien y deja la piel súper súper suave súper suave porque tengo la piel tan seca del cuerpo y más en verano ahora con la sal y el cloro el sol se me deshidrata un montón y esto me va a ayudar a protegerme del sol y a tener la piel hidratada así que esto me está gustando un montón está súper súper guay es que yo soy una friki de los solares creo que os habéis dado cuenta me encanta probar todos los protetores solares del mundo todos y luego siempre llevo un un cacao para los labios que a mi me gusta mucho el de Carmex este ya se me está cagando pero bueno siempre siempre llevo uno en el bolso para el día a día y este para la playa que por cierto me tengo que hacer con uno que tenga protección solar para la playa porque este no tiene entonces voy a mirar si en Carmex hay alguno con protección solar y si no pues mirad otras marcas así que si conocéis algún cacao para los labios que tenga factor de protección solar por favor dejadme en los comentarios que me hacéis un súper favor también un protector solar para el cabello porque lo mismo yo tengo el pelo súper seco voy utilizando este año esta que es de L'Oreal Profesionel esto lo compré en Primor y me costó 7 euros súper barato bueno pues vais a flipar cuando os diga que huele a melocotón o sea huele increíble o sea increíble y luego siempre llevo un cepillito de cerdas de madera porque a mi no me gustan los peines que sean de plástico ni nada porque me dan como mucho frizz como mucha electricidad al pelo entonces las de madera las llevo utilizando un montón de años y me van súper bien y luego lo que siempre 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 llevo en la bolsa de la playa es una mascarilla para el pelo siempre desde hace un montón de años siempre me he comprado la mascarilla amarilla de Mercadona la de Deli Plus la de para cabello dañado que huele increíble y me encanta y de hecho pues cuando se me acabe esta seguramente que repita con la de Mercadona porque de verdad que me encanta me chifla pero este año quise probar esta porque me gusta un montón que es específica para el verano se llama es de L'Oreal y pone el vive aceite extraordinario mascarilla nutrición de verano o sea lo especifica vale es este bote que es así como dorado y azul y pone que lleva 6 aceites de flores preciosas para cabellos secos expuestos al sol anti resecamiento debido a sal cloro y arena entonces como era más específico para el verano pues dije va voy a probar porque a mi el pelo se me queda hecho un estropajo cada vez que voy a la playa o a la piscina entonces yo lo que hago es que antes de ir me pongo bien todo el cabello me desapunta intento siempre recogerlo en una trenza o en un moño para que pues eso el pelo no esté suelto y esté más propenso a que se seque y a que se se abran las puntas y luego cada vez que me baño en la piscina pues me aclaro el pelo en la ducha para que eliminara el cloro y me aplico la mascarilla siempre que estoy tomando el sol huele súper bien y mirad es que está súper guay porque es dorada y además lleva como purpurina dorada entonces está súper chula la verdad te brilla un montón el pelo y lo hidrata muy bien así que esta es la mascarilla que estoy usando este verano de momento y me está gustando un montón bueno y esto ha sido todo por hoy espero que os haya gustado un montón el vídeo que vaya a ser muy calcina con el tema de la protección solar pero de verdad es que no somos conscientes del peligro que conlleva y de lo mucho que podemos prevenir muchos problemas a futuro y nada que dejadme en los comentarios que os ha parecido si utilizáis algún producto de los que he enseñado cuáles utilizáis vosotros también que me podáis recomendar sobre todo protectores solares o cositas para el cabello que os hayan funcionado como soy tan friki y siempre me gusta probar cosas nuevas dejadme en los comentarios y nada no olvidéis de suscribiros al canal y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo